¿Cuál es la fracción equivalente a 24 treinta y dosavos? Bien, primero vamos a simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? El 24 y el 32 se pueden ambos entre 2. 24 entre 2, 12 y 32 entre 2, 16. Todavía se pueden entre 2, acá sería 6 y acá 8. Todavía se pueden, acá entre 2 es 3 y abajo 4. Listo, 3 cuartos y acá está, esta sería la fracción equivalente. Acá no, ¿verdad? Acá, allá, acá se puede simplificar, a ver si simplificamos y queda igual. Ambos se pueden entre 2, 12 entre 2 es 1 y 10 entre 2 es 5, un quinto. Aún así quedó diferente, entonces tampoco. Y listo, solo quedó 3 cuartos y ahí termina.